Hey, hola, buenas tardes. La verdad que creo que este es el tercer video que grabo para darle un feliz año. He pasado el primero de enero parte aquí en la playa. Feliz año grupo. Estamos aquí para la orden. Chao, no lo pasen bien. Hola, buenas tardes. Feliz año a todos. Todos los del grupo. Yo la paso aquí hoy lunes dejando la pava en la playa. No sé ustedes. No sé ustedes. Gracias por ver el video. ¡Qué primero de enero el video!